Para nosotros lo más importante de este proyecto es la convivencia y el cooperativismo dentro de sus valores está la unión, el trabajar en conjunto, el intercambio, yo lo veo como ese intercambio intergeneracional que me fascina. Es como expandir un poco más a lo que uno está acostumbrado y desarrollar empatía. Yo creo que es muy necesario para contribuir como a la sociedad y para nosotros como profesionales que nos estamos grabando de una universidad humana. El proyecto TCU tiene como objetivo la promoción de la educación cooperativa en la región de Occidente. Es un proyecto que surge hace más o menos unos 10 años con la finalidad de acompañar a las cooperativas escolares en la promoción del cooperativismo. Y en términos de las personas adultas con las que trabajamos nos parece importante promover o brindar espacios y alternativas de capacitación y acompañamiento a algunas organizaciones que requieren justamente de información o de asesoría o acompañamiento para desarrollar sus propios procesos y sus propios proyectos a nivel ya más de organización. Los proyectos que ellos tienen, los programas que tienen son por medio de actividades varias. Entonces, tanto son las actividades de lo que es terapia ocupacional, donde vienen y trabajan en conjunto con todos los adultos mayores, ya sea con terapia ocupacional y terapia recreativa. Imagínate lo que es para los adultos mayores que vengan unos estudiantes y que aporten esa idea y todavía los apoyen más a seguir juntos. En el caso de las cooperativas escolares, se ha acompañado para la organización de estas y en el proceso también de capacitación de los niños y las niñas. Pero además, a través de actividades participativas, promovemos en ellos y ellas actitudes más, entre comillas, cooperativas. A uno lo ayuda a sentirse como más parte de la sociedad y tal vez salir un poco de las aulas, de lo que uno está acostumbrado, de la teoría y de estudiar y de los compañeros y las poblaciones a las que uno está acostumbrado. Y obviamente tiene un impacto muy grande porque lo que uno hace no solo queda uno, sino es algo como que se comparte. Un pilar fundamental de la universidad ha sido la acción social, tanto como la investigación y la posibilidad que tiene la universidad de acercarse a la población. Tiene una doble vía. Por un lado, retroalimenta el proceso que nosotras y nosotros hacemos en la academia y la forma como miramos la realidad de esos otros y otros. Y a la vez, en el caso de las comunidades, acercamos el conocimiento que la universidad ha ido generando y esto permite que ellos y ellas, pues también tengan acceso a alguna información que de no ser por la acción social, no tendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!